Alex Zulita No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por qué te vas Y en Zapalache Para Casareto Peña Vilela No entiendo la razón de tu abandono No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por qué te vas Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor 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 Regresa pronto, regresa mi amor